Muy buenas noches, acá seguimos en Monterrey. Acabamos de terminar el recorrido por las distintas clínicas, unidades médicas, donde están localizadas las personas lesionadas. Hasta el momento se han confirmado nueve personas lamentablemente fallecidas, más de 50 heridas en distintos grados. Y bueno, lo que quiero comentarles es lo que hemos visto en los recorridos en la clínica 7, en la unidad médica 21, en el hospital universitario. Pues lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos. Así miente este palero, este esquirol que pretende o pretendía ser tu presidente porque sus pocos puntitos, los pocos puntitos que traía en las encuestas, con esto se le acabó la carrera presidencial. Este tipo que prefirió empujar a una mujer y salvarse él en una evidente falta de valor, siendo un pocombre, miente. Y aquí están las evidencias. Sí, sí se sabía, Jorgito, sí se sabía. Tu carrera política, tu candidatura, se acabó, Maynes. Pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista. Lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas. En fin, hay un montón de noticias aquí en Nuevo León. El desastre que causó este accidente no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León. Es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado. Pero lo más importante en estos momentos es, bueno, pensar en esas 60 familias, personas de carne y hueso, personas que en estos momentos están, sus familiares, sus personas cercanas en los hospitales que se están intentando dar todas las pacientes. Maynes, 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 chingas a tu madre, vice palero, ¡oh! Maynes, 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 chingas a tu madre, vice palero, ¡oh! Maynes, 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 chingas a tu madre, vice palero, ¡oh! Maynes, 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 chingas a tu madre, vice palero, ¡oh! Maynes, Maynes, chingas a tu madre, vice palero, ¡oh!